Me siento muy orgulloso de formar parte de la familia de Infolibre. He aprendido mucho. Recuerdo que cuando Jesús Marañas y Manolo Rico estaban poniendo en marcha el periódico y yo asistía a las reuniones, me enteré, por ejemplo, de que existe la publicidad opaca y que hay algunas empresas, algunos bancos, que aportan dinero, sin después salir en anuncios, para tener el derecho de vigilar las noticias que se publican sobre ellos. Y me sorprendió mucho también que hubiese bancos que tenían una línea especial de crédito para club de fútbol, para medios de comunicación y para partidos políticos. La verdad es que vivimos en un mundo donde cada vez es más prioritario defender la independencia del periodismo, porque el periodismo libre e independiente es una raíz fundamental de la democracia. Y eso lo sabemos todos los que debatimos las ideas que hay en el aire y todos los que pensamos que es muy importante ser libres a la hora de pensar lo que decimos y ser conscientes de lo que vamos a decir después de pensarlo. En ese sentido, estoy muy feliz de formar parte de la familia de Infolibre y estoy muy agradecido de que Infolibre haya pensado ponerle el nombre de Almudena, de Almudena Grande, a un premio. El premio que apoya el derecho a la información, el derecho a la libertad, que es un derecho democrático fundamental. Y quiero agradecer que este primer premio se le haya concedido a Juliana Sanz, porque Juliana Sanz es un referente fundamental en qué modo es importante decir lo que se sabe, combatir los secretos, combatir la manipulación, porque el silencio nos hace cómplices. Y no se me ocurre otra manera de dar las gracias a mis compañeros de Infolibre, a mis compañeras del mundo de la cultura y de la información, que leyendo un poema que escribí hace unos años y que se titula Conversación con un periodista. Dice así. Tocar la piel del día. Esa es tu tarea hasta llegar al cuerpo de la historia. Si las noticias pueden tener dueño, los hechos no. Te llamará mañana algún dios familiar o algún desconocido para decirte lo que ocurre. No aceptes su palabra y mira con tus ojos, habla con las razones de tu voz, escribe con las dudas de tus manos. Tocar la piel del día. Debes estar allí para contar la guerra, oír la noche de los bombardeos. Para nombrar el mundo, sentir los ojos de la gente. Para medir discursos, sopesar las monedas y las sílabas que caen en el suelo. El funeral que llega por la plaza, la mirilla que busca, el cañón que dispara. Tocar la piel del día. Estar allí para juzgar las causas. Hacerse responsable de los otros. Meditar soluciones. El planteamiento, el nudo, el desenlace. El sudor de la vida, el testimonio contra la primavera virtual, contra el silencio de los ruidos. Esa es tu tarea, tu oficio maltratado. El loco enigma de la dignidad. El terco corazón de la conciencia. Tocar la piel del día. Si las noticias pueden tener dueño, los hechos no. Procura que la imagen no pierda su mirada. Que las palabras no desmientan el calor de los cuerpos que las dicen. En cada letra existe el mundo que has vivido para contar el mundo. Y por las redacciones no se extiende ni la rosa marchita, ni el murmullo de plástico. Yo dependo de ti. Nunca lo olvides. Y muchas gracias. Y ya lo saben, lo decía el maestro Albert Camus. No podemos comprometernos a estar en posesión de la verdad. Pero podemos comprometernos a no mentir. Gracias. Gracias.